Johnny, la gente está muy loca 3, con la misma escopeta Pero con munición de plomo Como ya os dije en el anterior vídeo La munición de plomo me parece mucho, mucho Mejor a la de posta Aunque también tiene su Aquel, eh También es un poco especialita la pobre El caso es que como estaréis viendo En el título Este Vídeo trata de flanquear, pero antes Contad los hitmarkers Si los habéis contado Bien Es un cargador entero Son 7 Hitmarkers, bueno 6 Y el de la muerte Así que como veis En diferencia del de la posta La munición de plomo Tiene mucha, mucha Menos precisión De la posta seguramente A la primera o al tercer Disparo lo habría matado El caso es que este vídeo no me deja comentarlo Él, porque aquí es Es un fail tremendo Cuando intento Slanimar a un enemigo Cuando intento matar a un enemigo Con el desfibrilador Y el intento En vano De slanimar a mis compañeros Yo os juro que estaba Estaba convencido de que Estaba disparándole con la escopeta A ese tío Con las que pasan Lo que os decía A ver si el vídeo me deja comentarlo ya Y no se indica lo que estaba diciendo Ah si El título Da un poco en que pensar En El desarrollo de De este vídeo Y es que Mi equipo Y el enemigo Estaban un poco estáticos Mi equipo estaba a un lado Y el equipo enemigo Estaba a otro lado Aquí en cruce de escena Suele pasar mucho En estos túneles En las casas no tanto Pero En otros túneles que hay Como este que hay aquí a la izquierda Muchas veces se lía Unos están a un lado Otros están a otro Estaban a un lado Y no hay quien avance Y aquí si os fijáis Mirad La diferencia que llevábamos Llevábamos Una diferencia bastante buena Y os digo Buah Ahí se está muriendo mucha gente Voy a ver qué pasa A ver si puedo ayudar un poco Y nada más Luego digo Ah ya Claro Este Lo típico ¿Ves lo que os decía hace un momento? Eslepegues por aquí Granadas por allá Y aquí no se aclara a nadie Fijaos en la diferencia Como poco a poco Se está Está igualándose Y aquí bueno Pues La escopeta no funciona Y cometo Voy a cometer el error De apuntar con este arma Por favor Si alguna vez Vais con la G18 No apuntéis Es inútil La cagáis Por suerte Hay un médico ahí Muy majo Que me salva la vida Y me mantiene La recha intacta Así que Vamos a continuar Recargamos Y a lío Lo que os decía La gente está ahí metida No quieren moverse Yo voy a echar un botiquín En esta partida Gano una cantidad de puntos Con botiquines Llego a ganar Creo que 200 puntos seguidos Curando Y reanimando Y mira el curar Ahí no es mucho Pero Si empieza a liar Yo no sé Gano más puntos Curando Que matando casi El caso es que Esto no podía salir así Esto Este punto Era un punto muerto La partida Se había quedado Estática Y digo Esto no puede ser Hay que Darle una vuelta A los spawns Hay que mover Los sitios De desaparición Hay que flanquear Y hay que matar Y allá Y allá que voy Ahí había un amigo mío Bueno Un amigo amigo Uno de mi equipo No os creáis Que estaba haciendo El camperete Un poco de francotirador Y digo Bueno pues ahí está bien Voy a flancar por aquí Uy mejor que no Que ahí brilla Ahí brilla un arma Me disparo a un tío Y digo Joder ¿Otro campero? Ahí arriba Lo más seguro Es que esté con una metatradora ligera A asomar a la ventana Con bipodero seguro Este no me lo acuela Voy por aquí al lado Y en este momento Ya había unos cuantos más Aparte de mí Que se habían dado cuenta Que esto no podía salir así Y a flanquear Aquí vamos Unos cuantos Veis Este va primero Yo le dejo pasar Pasa tú primero Que llevas un fusil de asalto Y si hay alguien de lejos Pues tienes ventaja Yo te cubro las espaldas Veis Vamos por aquí Porque si no El de arriba nos mataba Estaba ahí campeando De mala manera Este ahora se va Me parece Si se va Pasando del tema Digo Tío ¿Estás ciego? ¿O te lo haces? Yo subo con cuidado Mirando a través la verja No hay nadie aquí No hay nadie Entonces está aquí Justo aquí Sí ¿Veis? Munición de plomo Chicos Esa ya os digo yo Que acierta Aquí este que ni lo había visto Que estaba subiendo Y ala Este muerto A la aventura Vamos a acabar de flanquear Ahí hay un muerto Eso quiere decir que hay gente aún Había gente Mejor dicho Este ya está muerto Vamos a ver Momento crítico Vamos a ver si encontramos a alguien Nos hacemos aquí un super clip Y a ver si hay alguien ¿No hay nadie? ¿En serio tío? Sorpresa Había alguien ahí No había nadie Aparecido en el momento Cosas que tiene Este modo de juego Me quedé La verdad Ahí Uy No se le digo Si acabo de mirar ahí Ya tenemos al campero de turno De nuestro equipo puesto Para que no pase nadie por ahí Yo sigo viendo los puntitos rojos Me lío No se bajan las escaleras Decido saltar Y por los puntitos rojos Y ahora si os fijáis La situación es la misma que antes Pero Al revés Se ha dado la vuelta Ahora ellos están al otro lado del túnel Y nosotros a este La situación es exactamente la misma Ahora realmente Nosotros tenemos cierta ventaja Porque bueno El túnel nos confiere esa protección Pero De nuevo Sigue siendo pues Una situación estancada Como veis Los marcadores siguen estando iguales Nos llevan un poco más De ventaja Y bueno Puede ser Que después de haber hecho Todo este flanqueo Me toque volver a flanquear Al otro lado Voy a quedarme por aquí un poco Que escucho cosas Ahí está el tío Dos tiritos Tres tiritos Cuatro tiritos Cinco tiritos Muerto Y yo también Ahora Y desbloqueo una mira por otro No me había dado cuenta Pero la mira por otro En este arma ¿Estás maldita? En el caso es que ahora salgo aquí Y digo Ah mira perfecto Detrás Pues voy a flanquearles Bueno flanquearles Al entrar por detrás No hay nadie Oh Un medio hombre Un hombre seta Vente para acá Vente para acá Atentos a estas chapitas Need for speed De run Y Esa chapita Bueno No me acaba de De atraer mucho Esa chapita Pero bueno Una chapita más para Para el saco El caso es que La situación sería estancada Y ahora pues avanzamos un poquito Y ahora ya sí que sí Es la misma situación que antes Pero invertida El mismo túnel Y ahora llega el momento En el que me voy a cebar a puntos Con el botiquín Porque esto Están aquí La base de disparar Veis ya empieza a curar 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 Que no para la fiesta Entonces Digo Sabéis que os digo Que ahí os quedáis Sois ingenieros No me vais a dejar de hacer nada Yo os dejo el botiquín Para que os vayáis curando Como veis va dando puntitos En el tiempo Va dando sus puntitos Y voy a flanquear otra vez O antes un tío Uno Dos Tres Cuatro Como veis Munición de plomo No es conveniente Disparar A distancias medias Lejanas Porque No surte efecto Es que No surte ningún tipo de efecto La munición de flecha A lo mejor hubiese tenido más éxito Y la de posta Pues supongo que también Pero la munición de plomo No No se ha de echar para estas cosas Vuelvo a dejar el botiquín Ya veis que van 260 puntos Y ahí se acaba la racha ¿Sí? ¿Se acaba ahí? Sí Entonces Como veis Está otra vez ¡Tú! ¡Hombre! Mi amigo El de Need for Speed de Rland La verdad es que no No me he fijado en el nombre Pero Chaval Que El hombre es el único animal Que tropieza dos veces En la misma piedra Pero Tío Tampoco hace falta Tomarse una piedra A ver si Bueno Volviendo el tema El caso es que La situación estaba estancada Y Nos habían Entrado por detrás Y yo digo Pues ala Misma técnica que antes A flanquear otra vez Aquel no me ve Vamos a ir por aquí Nadie me ha visto Nadie sabe que estoy aquí Es mi momento de gloria Esto suena a clip Porque los voy a pillar todos por detrás Tú fuera que me molestas Tú fuera que me molestas No te has muerto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Lo habéis visto de verdad? Yo no lo he visto Vale Vale No ha pasado nada Voy a Aquí Un momento a cubrirme No sea cosa Hay algún camperito por aquí No hay ningún campero Ningún campero Bajamos con cuidado Esto es algo que siempre 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 hago Mirad aquí a las rejillas Porque ellos nunca Ellos no nos pueden ver Pero nosotros ellos sí A través de ahí Ahí está George Diciéndome Dale Es que tenemos que hacer una cosa Una cosa especial Él y yo Y aquí ya está Hay tres Un hitmarker No puede ser Vale Uno muerto Otro muerto No puede ser No No Esto podría haber sido Un clip de la hostia Había tres más Aún ahí abajo Y No lo puedo usar Es lo que tienen Las escopetas Que Siempre Sea la munición que sea Ya veis A la distancia que estaba Estaba en la puerta Y el resto de una escalera Pues Hitmarker ¿Qué se le va a hacer? Al menos Aunque haya muerto Ha servido para darle la vuelta A la tortilla Darle la vuelta A los spawns Y hacer que mi equipo Vaya por ese lado Y así Arrastrarles Y de esta forma Marcar la diferencia ¿Veis? Hitmarker Hitmarker No puede ser Tío ¿Pero esto qué es? Muérete Gracias Gracias por muérete Y aquí ya La partida se acaba Yo digo Bueno Pues no ha estado mal La partida Ay, 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 ay La partida no ha estado mal Pero no me mates No me mates No me mates No me mates Mierda Podría haber estado mejor Pero el caso es que la partida Se acaba aquí Eh, yo contento Dijo Dije Dije Dijo Dije 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 He cumplido mi tarea Que si George Vale Ya voy Que veis como le voy a mandar el mensaje George Tío Si no me podía meter antes Ya veis que es porque estaba grabando un vídeo Para Youtube Así que Nada Espero que os haya gustado Que hayáis visto Cómo se flanquea En estos Cuando las partidas se quedan estancadas Y eso Espero que os haya gustado Like y favorito Si así ha sido Y nos vemos Hasta el próximo vídeo Gracias